11 en punto de la noche, saludamos a todos los que se conectan a través de la señal del canal TRO y por nuestras redes sociales. Bienvenidos al sorteo 4837 para hoy viernes 26 de noviembre del 2021. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de su lotería Santander y para todo el país desde la ciudad de Bucaramanga. Les recuerdo que este sorteo es vigilado por Coljuegos. Y ahora sí, con el visto bueno de nuestro delegado de control interno, la perla lo tiene todo, la alcaldía de Bucaramanga y la gerencia general, damos inicio al sorteo del premio mayor de 7.200 millones de pesos. Pero antes, pedimos autorización a nuestro delegado de la gerencia general. Delegado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Se autoriza a juzgar el premio mayor de su lotería Santander por un valor de 7.200 millones del sorteo 4837. Delegado, muchas gracias. Les recuerdo que posterior a este sorteo detrás de cámaras, estaremos jugando todos nuestros ecos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov.co Y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y el número ganador de nuestro premio mayor es... 0, 5, 7, 6 de la serie 190. Repito, el número ganador es 0, 5, 7, 6 de la serie 190.